Este primer año de trabajo, cumplimos lo que habíamos prometido y avanzamos mucho más. Junto con el gobernador, rehabilitamos 9 de cada 10 escuelas de educación básica y todos los centros escolares. También abrimos 3 nuevos centros de salud de servicios ampliados. Le pusimos concreto hidráulico a nuestras principales avenidas. Y que todo el mundo lo sepa, somos el municipio más transparente del país. Ya me conoces, soy Tony Gally y para Puebla, quiero más progreso.